Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Vivo aquí en el corregimiento de San Vicente y hace aproximadamente nueve años. Soy casada, madre de cinco hijos, tres mujeres, dos varones. Aquí no hay fea para que vea. Yo me afilié en una empresa y entonces compro el café. Es un café que es orgánico, es importado de malaxia y aparte de eso trae un hongo que se llama Ganoderma lucidum que es muy saludable. Comencé a hablar con las personas de mi alrededor y ellas escucharon charlas, conferencias y algunas ya se han afiliado y se convencieron del producto porque miraron testimonios en YouTube. Nunca había tenido contacto o acceso a un computador. Dianita me ha ido enseñando poco a poco y ahí voy aprendiendo a manejar. Uso el teléfono para llamar y hacer mis pedidos mensualmente. Sí, muy buenos días. Habla con Nora Mota de acá del corregimiento de San Vicente. Es para hacer un pedido de café. Yo tengo que llamar, pedir un número de código y a través de ese número que me dan voy a EFETI y hago mi pago de mis cajas que yo quiera pedir. El número es 486, ¿cierto? Sí, coloque su identificación, ustedes la saben. Yo recibo bonos por la venta de café y entonces a través de la oficina virtual que tengo, a través del internet que creamos, entonces ahí encuentro qué puntajes tengo, si me han consignado algún dinero, entonces para luego retirarme. Por cada punto me pagan un porcentaje, entonces para eso es, para mirar el porcentaje o lo que haya ganado para poder ir a una cuentica que abrí y retirar mi dinero. Yo tengo un código y el número de mi código, mi contraseña y luego ahí aparece en mi oficina virtual. Igual, esos son los nombres de las personas que están afiliadas bajo mi código. Sí, yo encabezo en mi árbol jerárquico y el nombre de las personas que están afiliadas bajo mi código. Creo que si sigo adelante y sigo hablando del producto, voy a prosperar mucho con ese producto. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.